Y si Diosdado fue el que lo mandó a matar para después decir, no, lo mató a la gente María Corina. ¡Ay, cómo se está poniendo Venezuela! Volvió a hablar. Porque tienen un rollero armado ahora dentro de los países, los atacados. Y bueno, le preguntaron a Lula, los que no sepan portugués, no sé si esto está traducido, yo entiendo perfectamente el portugués, y mira lo que expresó. La decisión de ser candidata no era un agravante, porque ustedes no pueden se esquecer que aquí en Brasil yo fui proibido de ser candidato cuando era el primero colocado en todas las pesquisas de opinión pública. Lo que yo hice? Yo indiquei otro candidato. Perdemos las elecciones, pero fue parte de un juego democrático. Participei y perdi, paciencia. Bueno, yo fui sorprendido con la decisión, primero la decisión buena de la candidata, que fue prohibida de ser candidata a la justicia, indicar una sucesora. Achei un paso importante. Ahora, es grave que la candidata no pueda haber sido registrada. Ella no fue prohibida por la justicia. Me parece que ella se dirigió al lugar y intentó usar el computador local y no conseguió entrar. Entonces fue una cosa que causó prejuicio a una candidata, que por coincidencia lleva el mismo nombre de la candidata que había sido prohibida de ser candidata. Aquí en Brasil todo el mundo sabe que todos los adversarios serán tratados en las mismas condiciones que cualquier país. Aquí es prohibido prohibir, a no ser que tenga una punición judicial y que esa punición... Bueno, pues, ahora vamos a ver qué dice Canel, Maduro y Ortega, que son los únicos que no se someten a elecciones. Cuando ya no es la CIA, no es el imperialismo, no son los americanos, no son los influencers. No es nadie que no sea su propia su propio combo. Otros ladrones de la banda. Le están diciendo yo soy un ladrón más democrático. Ahí están. Oye, y ahora que le vas a responder a los que tú has ensalzado durante tanto tiempo. Y sería bueno que le pregunten a Lula por Cuba, porque en Cuba no hay ni se avizoran elecciones de ningún tipo. Si Lula considera que las elecciones amañadas que se pretenden hacer en Venezuela no son democráticas y que no tiene sentido lo que están haciendo en Venezuela, dime tú, te lo iban a preguntarle. Bueno, Lula y en Cuba. Que no hay ni un candidato, ni un sucesor, ni un partido, ni otra organización, ni nada. Y Lula ha dado conferencias magistrales en la Universidad de La Habana, aquí, allá, cuya. Lo que pasa es que Lula necesitaba de las dictaduras de Cuba y de Venezuela para volver al poder. Fueron su sustento, su apoyo. Ahora ya Lula sabe que no va a volver nunca más al poder en Brasil. Que él sabe, es como decir ahora, no sé, todos los otros cuatro años. Ya no tiene nada que perder. Él no va a competir más. Entonces, ya es presidente, ya se sienten vestidos y dice bueno. Ahora ya yo puedo decir unas cuantas cositas. Entonces no es que Lula sea bueno. Lula es otro sin casa como todos los demás. Pero quiere cuidar un poco su imagen, su ambiente político ahora allí y no quiere generar otro impeachment, otro lío, otras protestas en Brasil y por tanto tiene que dar el mayor talante democrático. No obstante, vuelvo y repito, me encanta esto que está sucediendo porque recuerda que esta era la foto antes. Lula, Petro, Maduro, todo el mundo cogió de la manito. No, 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 niños del mundo, nos queremos mucho amar. Bueno, se jodió esta tropa. Ahora lo que falta es que Raúl Castro convoque a una cumbre de la CELAC. Me encantaría que Raúl Castro convoque a una cumbre de la CELAC ahora. La poca corriente que hay en Cuba se la gasta en la CELAC. Ya para que el pueblo acabe ya de aprovechar que están todos estos presidentes en Cuba y virar aquello al revés. Sí, porque a veces Raúl, como es el más viejo de todos, lo reúne a todos y le dice a ver, a ver, Lula, dale la manito a los dos. A ver, Petro, a ver, coge la manito. A ver, vamos todos juntos a cantar. Raca, 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 raca. A ver, no lo dudo nada que ahora llaman una cumbre rápido y se nos desmorona toda esta mentira en el continente que bastante petróleo y tiempo nos ha costado. Bueno. La periodista. Sebastiana Barraez reveló que Henry Argenis. Hostos Perdomo, uno de los dos detenidos por supuestamente participar en el plan de magnicidio contra Nicolás Maduro, es un subalterno de José David Cabello. Rondón en el CENIAT. A ver, déjame explicarte esto que esto lleva. Que esto lleva que es hermano del vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello. A ver, déjame explicarte esto así rapidito para que tú entiendas la gravedad de lo que estamos hablando. Maduro, en su ofensiva contra el partido de María Corina, ha estado apresando, secuestrando a diferentes personas que trabajan con ella. Como no ha sido suficiente o para detenerla por completo o restarle el apoyo popular, empezó a decir que lo querían matar y que había muchos planes y conspiraciones de magnicidio. Hace unos días. En una concentración del PSUV, el partido de este mierdario de Venezuela, detienen a dos personas con armas que supuestamente querían matar a Maduro. ¿Qué dice Maduro y todos ellos así de primera y pata? Son de 20 Venezuela, del partido de María Corina. Y lo que me quieren es matar y qué sé yo. Bueno, pues ahora se ha revelado que uno de los dos implicados no solamente no tiene que ver nada ni con la oposición ni en Venezuela ni nada, sino que es subalterno directo del hermano de Diosdado Cabello. ¿Cómo se está poniendo América Latina, mi hermano? ¿Quién quiere matar a quién? El empleado, el asistente del hermano de Cabello. Entonces es uno de los que iba a matar a Maduro. Esto se está poniendo de color hormiga. Esto se está poniendo de color hormiga. Otro detalle que el régimen chavista olvidó es que el magnicida alegado, el chavista y militante del PSUV, Henry Argenis Ostos Perdomo, está en nómina del CENIAT. Está a cargo con la chavista y militante del PSUV, Yoleida Coromoto Machado Fernández, y está en nóminas del Ministerio para los Pueblos Indígenas. O sea que los dos que iban a matar a Maduro son chavistas. Con altos cargos en un ministerio importante que ellos tienen que crearon para eso. Y uno de ellos trabaja directamente para el hermano de Diosdado Cabello. Y si Diosdado fue el que lo mandó a matar para después decir no, lo mató la gente María Corina. Ay, cómo se está poniendo Venezuela. Yo creo que Diosdado pronto lo vamos a ver como Gil. Pero cuidado porque dicen que Diosdado es en Venezuela como sería en Cuba. Charco de Sangre, ¿cómo se llama? El Ramiro Valdés es un tipo que viene del ala militar, bien conectado con las Fuerzas Armadas. Y aquí se puede dar cualquier cosa. Yo estoy seguro que toda la gente que está viendo la directa ahora dice Oye, mira que yo me entero de cosas aquí, de chismes buenos. Chismes buenos, no me meto en el asunto de los carcañales, de no sé qué. Pero los chismes buenos políticos están aquí. Óyeme, muy pendiente, muy pendiente en este tema. Bueno. Tenemos un mensaje de un seguidor. Sobre un proyecto comunista que él ha visto que se está creando en México. Dice Hola Eliezer vivo en México y hace unos días vi un flyer en apoyo al movimiento comunista. Échate lo que aparece en la página web que crearon para tal evento. Únete a la lucha por el comunismo. Esto es en México. Organización comunista revolucionaria. Y bueno, está interesantísimo de leer todo lo que ellos plantean ahí. Bim bam, bim bam, bim bam, bim bam, bim bam. Y a mí no me cabe ninguna duda de que todo esto está patrocinado directamente por Cuba. Es parte de la penetración. Es parte del trabajo de la inteligencia. Es parte de la toma de control como lo mismo lo hicieron en Venezuela. López Obrador le ha abierto la puerta a la Habana para penetrar a México hasta atrás y sin grasa. Y miren por dónde van las cosas en el gigante centroamericano. Bueno. Atención a toda la comunidad.